Bueno, este vídeo va de superponer acordes, es decir, cuando estamos sobre un acorde, por ejemplo en la, en principio, pues todo el mundo pensamos que estamos en este acorde, pero realmente se pueden superponer otros acordes, ¿no?, encima de él, o junto a él. Por ejemplo, lo más fácil y habitual es superponer un acorde que está una quinta por encima, que corresponde al acorde de la tonalidad. Por ejemplo, si estamos en la, el quinto acorde de la tonalidad de la es mi mayor, la, si, do, re, mi, y el quinto es mayor, ¿no? Y estaría aquí, por ejemplo, con la forma do, dejo el bajo en la. Y esto de otra manera, un la, con, y ahora aquí tenemos un mi, pero dejo el bajo en la. ¿De acuerdo? Bueno, esto es superhabitual, por ejemplo. Y ahora he ido al sexto grado, el sexto menor de la, el sexto acorde de una tonalidad mayor es menor, en este caso fa sostenido menor. Bueno, esto que utilizamos con acordes, en cualquier sitio, por ejemplo aquí, es un recurso que se utiliza en todos los estilos, tanto en la música de rock como en jazz, en cualquier sitio lo puedes encontrar. Otra de las posibilidades es superponer el cuarto, es decir, en la sería el re, la, si, do, re, re mayor, re mayor, con el bajo en la. La, mi, es decir, y vamos al seis, ¿no? Para notar el efecto de que salimos del acorde. Entonces todo se basa en trabajar en profundidad en conceptos tan básicos como este. Por ejemplo, lo podemos desarrollar a nivel melódico, para un solo, para una melodía, ¿no? Vamos a ver cuál, aquí, es decir, las notas del acorde de la, las del acorde de mi, las del acorde de re, tiene una sonoridad muy peculiar, este uso de las tríadas de acordes y la cuestión es que superponemos sobre el A mayor las notas del cuarto grado y del quinto. En el orden de disonancia, el quinto sería más consonante que el cuarto. El cuarto crea más tensión que el quinto, es decir, mi, con un bajo en la, es menos disonante que el re. Y el la que es el que le aporta reposo totalmente, ¿no? Es que vamos a oírlos, por ejemplo, en orden de lo más tenso al reposo. Bien, ahora lo vamos a escuchar al revés. Aquí se nota que esto requiere resolución. Podríamos seguir yendo a fa sostenido menor. Vamos a oírlo. O podríamos haber ido a otro acorde, ¿no? Bien. Voy a hacer algo así un poco más... Para ampliar un poco la imaginación, ¿no? Sobre el tema. Me, ¿no? Me, ¿no? Re. ¡Gracias!